Ya estamos de regreso y vamos por nuestra primer avance de redes sociales y comenzamos Terra Deportes. El abierto mexicano de tenis tiene localidades agotadas donde estará la poblana Jimena Hermoso. En espacio deportivo Luis Pérez, jugador de Chivas, sufre contractura muscular por lo que no jugará este domingo. Continuamos. Bueno, entonces el partido hoy seis cuarenta y cinco la transmisión a las siete rodará el balón. Anoche, anoche la verdad es que sí hay que decirlo con todas sus letras. Vimos un espectáculo muy, muy pobre en el estadio olímpico porque más allá de entender que el Atlas es un equipo que está peleando su salvación y que era lógico que trajera un equipo alterno. Incluso de este equipo alterno, incluso de este equipo alterno de lobos, me parece que el espectáculo fue pobre. Sí, sí, de acuerdo completamente. Yo creo que vamos a estar de acuerdo a los cuatro porque los dos equipos dejan mucho que desear. Mira, yo lo traduzco a que de por sí cuando un equipo ya lleva mucho tiempo jugando junto, no siempre se acomodan del todo en la cancha y ves que las cosas no salen. Pero imagínate cuando un equipo jamás ha jugado junto. O sea, los elementos de lobos que estaban ayer nunca habían usado esa alineación. El Atlas nunca había usado esa alineación. O sea, estás ante puros que no se conocen. Y ya lo que sucede al final, pues sí termina siendo el Atlas un vendaval al final. Porque si sigue el partido, yo creo que hacen otros dos. Francamente ya estaban entrando muy fácil, habían tenido las mejores opciones de gol. Pero sí, digo, el partido deja mucho que desear. Yo lo entiendo desde el punto de vista de que son jugadores que no se conocen. Son futbolistas que no actúan juntos. Ahí veíamos números como el 115 y el 106 y el 111. Eso te indica que están registrados en la parte más abajo de todas las fuerzas básicas. Beto. Pero quizá aquí con lo que toca al conjunto del Atlas pueda tener más estructura futbolística. Porque al final de cuentas debemos de recordar que ellos también tienen fuerzas inferiores, tienen su semillero, este tipo de elementos. Juegan juntos, normalmente hacen cierto número de partidos. Están involucrados algunos de ellos en lo que es la sub-17, la sub-20, que también se está jugando. Ahí los utilizan también. Y ahora de eso sacan un equipo alterno para meterlo en lo que es la Copa. Es decir, Atlas creo que tiene más jugadores con más rodaje y con más entendimiento de los que puede tener Lobos. Lobos en la plantilla es muy limitada. Solamente tiene que ir con lo que juega normalmente en el máximo circuito de su división de ascenso. Y lo demás, pues lo demás es que se tiene que cuidar. A mí me da la impresión de que la Copa no les interesa, pero en lo absoluto. Y que van por la liga. A mí lo que me resultó preocupante anoche fue, paradójicamente, la entrada. Hubo una entrada rozando los 10 mil espectadores. Para que un equipo de la liga de ascenso convoque a 10 mil espectadores, independientemente de que el boleto sea regalado, como ha sido la estructura y la mecánica del equipo de Lobos, ya 10 mil personas se tomaron la molestia de ir al estadio a las 9 de la noche, a apoyar a su equipo, a mostrarle. Anoche la gente sí ya salió molesta. Después del primer gol, comenzaron a torear a los propios jugadores de Lobos. La gente salió molesta. Eso va en perjuicio de una nueva afición, de una nueva identidad con un equipo. Más allá de que lo tomes en serio, que utilices reservas, que utilices jugadores que no. Lobos no ha marcado un gol, no le marcó a Cruz Azul, no le marcó ya a Atlas. Ha recibido una cantidad importante de goles y no tiene un solo punto. Entonces la gente finalmente se puede empezar a desilusionar de un proyecto naciente, cuyo primer objetivo era identificar nuevamente a la gente con esta camiseta y después, por supuesto, por supuesto, que es pensar en el ascenso. En números redondos son 270 minutos sin hacer un gol. Es una inoperancia terrible. Así no puedes ganar, pero nada. Bueno, ni empatar siquiera. Difícilmente podrías empatar también con ese tipo de marcadores. Y el caso, bueno, de Tomás Boy, que tú ya mencionabas en el previo, que no le da la relevancia, la importancia a venir. Lo que pasa es que a Tomás le da más importancia a la salvación, alejarse del descenso, que a la Copa. Como quizá a Lobos le da más importancia al ascenso posible que a la Copa. Que a la Copa, sí. Ahora, pues de cada cabeza de todo el mundo, a la Puente le interesan las dos cosas. A ver, le interesa la Liga y le interesa la Copa. Sin embargo, yo creo que al mismo Manolo, si le ponen a escoger qué prefiere estar mejor, pues definitivamente la Liga. Yo creo que al 100% de los equipos, yo insisto, la Copa, don Enrique, perdónenme, pero no sirve para nada. Para nada. No da nada, no da un bono, no da un trofeo importante. No sirve para calificar a ningún lado. Yo le preguntaba por qué hicieron la Copa. Acuérdense los objetivos de llevar gente al estadio. Bueno, el objetivo es revivir un torneo que se murió hace muchos años. Bueno, que en su momento fue muy bueno. Pero eran torneos largos. El retorno de Copa, digo, bueno. En segunda, darle oportunidad a las plazas de acento de ver a los equipos de primera. Algunos, pues, ¿no? Por ejemplo, el partido de Correcaminos y el América de la temporada pasada. Que terminaron 5-5. Un pandemonio. No, no. Estaban como locos. Porque además vieron una América pujante y iba perdiendo el Correcaminos. El de Cheliz en ese entonces. El de Cheliz. Bueno, hicieron un espectáculo sensacional. Ahora, lo que pasa es que, pues, yo creo que todo lo que empieza tiene que pasar por un tiempo. Por un tiempo, yo creo. Vamos a ver. ¿No hay la obligación de jugadores de determinada edad? No, no hay la obligación. La única limitante es que en la liga de ascenso se permite jugar con 3 extranjeros. En la liga mayor se permite jugar con 5. Entonces, para que haya paridad de fuerzas, los equipos de la liga mayor solamente pueden jugar con 3 extranjeros. Es lo único de todo lo demás. Yo respeto ese tema que usted decía. Cada cabeza es un mundo. El caso de Tomás Boy. Pero a mí me parece que sí es mostrarle, darle la espalda completamente. Yo puedo entender lo que ha insistido Miguel Alcanzancio. El Atlas debe estar preocupadísimo por salvar una plaza de primera división que se le devalúe bajando a la liga de ascenso. Estoy completamente de acuerdo en ese tema. El Puebla vive una situación muy similar. Y ahí está Manolo Lafuente con muchísimos más blasones que los que pueda tener Tomás Boy. Y ahí está un ojitos mesa con muchísimos más blasones de los que pueda tener Tomás Boy. Y ahí están todos los directores técnicos, incluso por respeto a sus fuerzas básicas a que mandan a jugar, no se quedó en su casa viendo el partido por televisión. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí, coincido. O sea, es darle una patada en el trasero a los jugadores de las fuerzas inferiores a los que ahí vienen. Al director técnico está tan ocupado en un día en la noche que no le importa ver al equipo jugar. Se va a desgastar viajando de Guadalajara a México. Vienen en avión. Ahora, la Copa se las proponen a los dueños y la aceptan. Sí. Tendrían que... Darles seriedad. Exacto. Decirles a sus técnicos, oye, nada más no se vale que estés mandando equipos C a la Copa, porque también se trata de dar espectáculo, hay que llevar gente a los estadios, que la televisión se fije. Oye, todos los partidos de la Copa se transmiten por televisión. Es lamentable. Todos. Es lamentable ver eso. Yo haría una pregunta. En dado caso de que Atlas llegara a la final del torneo de Copa, ¿jugaría Tomás Boy igual? ¿O entonces sí estaría en la banca y con el equipo grande? Ahí queda el asunto. No, no condenen tanto a Tomás. Yo lo entiendo. No comparto, pero lo comprendo. Él le preocupa más una cosa que la otra. Y así la visualiza, yo creo. Pero bueno. El resto de los resultados, la piedad cayó en su casa ante Jaguares 1-0. El San Luis venció al Cruz Azul Hidalgo por 2-1. El San Luis pasó casi perfecto en este torneo de Copa contrastante con lo que ocurre en la Liga. Y Pumas empató con el Celaya a un gol. Vamos a hacer una pausa cuando regresemos para cerrar el tema de la Copa. Ya vamos a escuchar las reacciones que se generaron anoche en el Estadio Olímpico. Y también tenemos la revisión de muchos otros temas. Es breve la pausa, quédense con nosotros. Volvemos.